Bueno, en la naturaleza hay colores para todos los gustos, pero no todo lo que es de un color es siempre del mismo color. Por ejemplo, un dálmata, cuando naces completamente blanco, pero a partir del año se llena de manchas negras o marrones. O, por ejemplo, los garbanzos son de color garbanzo, sí, pero antes de ser de color garbanzo, un garbanzo no es marrón, ni mucho menos es negro. Es un riquísimo garbanzo verde. Aunque ahora en verano no apetece mucho, estamos en el paraíso de los amantes de los platos de cuchara. Exactamente, estamos en un sitio perfecto, en la tierra de la Armuña, donde tenemos garbanzo de pedrosillo, lenteja de la Armuña, un sitio ideal para legumbres de calidad. ¿Por qué les gusta tanto a las legumbres esta tierra? Pues la ubicación que tenemos, el clima, el tipo de suelo... Este es el garbanzo de pedrosillo, variedad garabito. Y bueno, el garbanzo se encuentra en estas vainas de la planta y dentro de ella generalmente hay un garbanzo o dos. A veces hay suerte y encontramos dos garbanzos. O sea, que hay premio. Sí, sí, a veces hay premio. Y habría que esperar a que toda la planta estuviese amarillita, que sería cuando estuviese seco para tener el garbanzo que normalmente utilizamos. Sí, el garbanzo que todos conocemos en casa, en seco, el convencional. Lo único que ahora, durante cierta época del cultivo, pues nos podemos encontrar con un garbanzo en verde. ¿Y esto se come así? Sí, siempre recomendamos que haya un pequeño salteado, un tratamiento en cocina, porque si no tiene un poco un toque indigesto. Ah, o sea que no lo puedo probar tal cual. Bueno, uno sí, pero... Ya, pues uno. Está bueno, tiene un toque diferente. Claro, me recuerda más al guisante, que es también una de un breve. Claro, visualmente parece un guisante. Si lo haces con uno seco, te rompes los dientes. Sí, sí, eso es verdad. Eso lo recomiendan todos los dentistas. ¿Qué te parece si recogemos unos cuantos garbanzos en verde y me voy a cocinarlos a Salamanca? Perfecto, genial.